La venida, señora presidenta. Adelante, diputada. En la bancada naranja queremos reafirmar nuestro compromiso con las y los mexicanos. En un día como hoy, en el que pretenden un albazo legislativo, debemos recordar que somos la opción que da respuestas y soluciones a los retos que enfrentan los mexicanos en nuestro país. Hemos confirmado que después de más de 15 años de esta estrategia de violencia y de guerra, no se resuelven con más violencia. Pero ya vimos que también no se resuelven con abrazos, con indolencia y con improvisaciones. En la bancada naranja queremos construir un México de paz, donde impere la seguridad de todas las personas, la protección de la dignidad humana y el acceso a una verdadera justicia. Desde hace más de dos décadas, la intervención militar en la seguridad pública ha sido incapaz de detener la violencia del crimen organizado y no se ha frenado la inseguridad que se vive a nivel nacional. A pesar de todo esto, la actual administración ha optado por mantener la misma estrategia que en su momento tanto criticó, dejando a los militares en las calles y recortando presupuesto para el adecuado funcionamiento de las policías civiles. Por ejemplo, la desaparición que se hizo del Fortasec vino a recrudecer la situación de inseguridad de la cual todas y todos somos testigos. En esta misma tribuna lo advertimos, en esta misma tribuna hemos insistido en que se necesitan recursos para las policías locales y civiles. En este mismo pleno le quitaron esta opción a México. Esta decisión afectó a 285 municipios que concentran el 70 por ciento de la población y el 90 por ciento de la incidencia delictiva en todo el país. Impusieron su mayoría para dejar sin recursos a las policías locales para su capacitación, mientras que a la Guardia Nacional en tan solo un año le han asignado 65 mil millones de pesos. Es decir, en un solo año le dieron a la Guardia Nacional una asignación mayor que lo que recibió Fortasec durante más de 10 años. La actual Estrategia de Seguridad Pública ha decidido apostar por una política militar que ha capturado la administración y el control de la seguridad pública. Ha capturado también otros rublos como obras de infraestructura, como aduanero y migratorio, e incluso la Estrategia de Entrega de Libros. Tan solo durante el primer semestre del 2021, 254 policías fueron asesinados. El mayor registro se ubica en los policías municipales y estatales. Entonces, abandonar su fortalecimiento es condenarlos a la muerte. Estamos convencidos que México tiene opción de revertir la situación de seguridad por la que atravesamos todos los mexicanos mediante un nuevo paradigma que le apueste a la innovación de la seguridad pública para lograr la pacificación de los mexicanos y las mexicanas que tanto necesitamos. Hoy más que nunca requerimos un país desmilitarizado que fortalezca en todo momento a las policías locales, que impulsen el derecho a la reinserción y ponga freno al populismo punitivo. Es momento de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública de nuestro país, establecer las comisiones de verdad para procurar justicia y una correcta integración del daño, así como impulsar la plena autonomía del Ministerio Público. Por ello, la iniciativa que presentamos tiene como finalidad establecer a la seguridad pública como un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad mediante condiciones de paz, así como el aseguramiento de una mejor calidad de vida para las personas. Frente a los balazos y a los abrazos, México tiene una opción, tiene una opción de ser un país libre y de vivir en paz. México tiene una opción de que las personas puedan salir a las calles de manera segura y sin miedo. Es cuanto, señora Presidenta.